Jorge Fosati y video inédito de cómo enseña a Oliver Sone agradecer a hinchada peruana tras triunfo ante Nicaragua. Momento épico. Bienvenidos a un video más de Gol Viral, así iniciamos con un nuevo compilado noticiero más aquí en este tu canal. Jorge Fosati y el momento que le enseñó a Oliver Sone cómo agradecer a la hinchada peruana, el DT uruguayo, se tomó unos segundos para aconsejar al nacido en Dinamarca, quien fue uno de los más ovacionados de Perú en su partido contra Nicaragua. Pese a que solo estuvo poco más de media hora en el campo, el debut de Oliver Sone en la victoria de Perú 2-0 sobre Nicaragua sigue dejando momentos para el recuerdo. Uno de los ocurrió al final del encuentro, cuando Jorge Fosati se le acercó a aconsejarle que le agradezca a la hinchada peruana por el apoyo mostrado. El estratega uruguayo incluso hizo un ademán con el brazo para enseñarle a su dirigido cómo saludar al público presente en el estadio Alejandro Villanueva. Recordemos que el nacido en Dinamarca fue el más ovacionado de la noche. Los seguidores de la bicolor corearon su nombre incluso antes de su ingreso a los 58 minutos en lugar de Miguel Trauco y se mostraron entusiasmados cuando pisó el terreno de juego. Ya durante el cotejo le aplaudieron cada jugada, especialmente el pase de taco para Alexander Callens, el cual pasó entre las piernas de un futbolista rival o la vez en la que le increpó a Whitman Talavera luego de que éste le cometiera una dura falta. Esta fue una nueva muestra de la actitud cercana y paternalista que viene mostrando el DT uruguayo con cada uno de sus dirigidos, a quienes no solamente les brinda enseñanzas referentes al juego sino también en otros aspectos como la relación con los aficionados. Además, evidenció que el lateral del Silkeborg If está cada vez más compenetrado con el grupo de la blanquirroja. Cabe indicar que, a pesar de que Fossati le pidió agradecer a la hinchada, no quedó tan contento con que se coree el nombre de Sone pidiendo su ingreso. No me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador. Que te caiga más simpático o antipático un jugador, tendríamos que controlarnos un poquito en eso para saber respetar a todos", señaló en conferencia de prensa. Oliver Sone tiene más de latino que de nórdico. Daniel Kellerstrass, ex jefe de scouting de la Federación Peruana de Fútbol, FPF, quien tuvo un papel clave en el descubrimiento y llegada de Oliver Sone a la selección peruana, reveló que no le sorprende la gran conexión que formó el jugador con los hinchas peruanos, debido a que tiene una personalidad extrovertida y que linda más con latinoamericano que lo escandinavo. Me parece que Oliver Sone es una persona muy sencilla, muy tratable, tiene más eso de latino que de nórdico. Allá también en su momento cuando Juan Reynoso y su comando lo fueron a ver y lo vieron jugar en vivo, se juntaron, conversaron, charlaron y siempre dio una impresión de ser un chico abierto, carismático. La mayoría de futbolistas son abiertos y le entran a la chacota, se puede adaptar a cualquier tipo de situación, declaró a un medio local. El scout también afirmó que el nacido en Herfelge maneja muy bien el español y que siempre tuvo muy presente la cultura peruana debido a la influencia de su abuela, llegando a conocer algunos platos típicos icónicos. Desde la primera vez Oliver Sone fue muy abierto, le emocionaba la idea, a él y su familia. Más que todo era el cumplirle el sueño a la abuela, que siempre le transmitió a él y a su hermana ese cariño por el Perú. No le era ajena la cultura peruana, había probado el arroz con pollo y la causa limeña, que le preparaba su abuela. Él se mostró muy interesado desde el principio, es más, él habla mejor español de lo que la gente cree, porque se puso a estudiar español. A lo mejor no se anima a hablar o es medio rochoso pero habla, no es que no hable nada, añadió. Holanda! Holanda! La alza! ¡Almeida! ¡Gracias! 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 El último número de Luis Coronel, ingresa como miembro hombre, Fulman Chávez. El campeón de la equipe de Marcos, Marcos Ambroso, el campeón de la Pirata de la Liga, Fulman Chávez. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno mis amigos así damos por finalizada la edición futbolera del día de hoy. Déjanos tu comentario en la cajita de abajo y nos vemos pronto con más información mi crack futbolero.